Para esta Navidad deseamos que todos los riohacheros la vivan en paz, en armonía, con mucha alegría y con mucho gozo, con mucha paz sobre todo en cada uno de los hogares riohacheros. Son los deseos de Rafael Ceballos Sierra, alcalde mayor de Riohacha, su señora y su equipo de gobierno.